Yanín Cruz, buenos días y bienvenida. Y hoy ha sido una barbaridad que no puedo repetir. Lo diré entonces bien. Anoche sí con usted y amanezco con usted. Qué gusto. Anoche estuvo Yanín en una intervención muy corta que tenemos por Zoom con Andrés Crespo en el programa de TC en vivo sobre otra materia. ¿Qué fue? ¿Cuáles deben ser las prioridades del gobierno? Ahora le quiero consultar más sobre el tema legislativo ya que casi por unanimidad se aprobaron los asuntos referentes a la LOEI, Ley Orgánica de Educación Intercultural. Quiero saber cuáles son los aspectos destacados de esa ley y por qué el Ejecutivo no la debería vetar o en qué aspectos si caben todavía vetos porque cierto es que reclamamos a la Asamblea a legislar y cuando lo hace y en este caso con casi unanimidad hay en cambio duda e inconformidad. O sea, palo porque bogas, palo porque no bogas. ¿Qué avances comprende esta ley? Bienvenida. Buenos días, estimado Carlos. Bueno, un abrazo a todo el país que nos ve en este importante espacio. Es importante decirle al Ecuador que esta es una de las leyes históricas que se ha logrado reformar con más de 140 artículos y en su totalidad casi un cambio del 80% de la reforma de la ley anterior. Lo modular de esto, lo sensible de esto es justamente acatar la recomendación y la sentencia por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando le llamó la atención al Estado ecuatoriano y le dijo señores, ustedes no tienen un sistema y mecanismo para prevenir lo que es la violencia escolar. Este capítulo que recoge esta norma tiene la incorporación de estos mecanismos para evitar que se sigan dando la violencia escolar, los abusos sexuales. Y esto digo gracias a la lucha de la mamá de la niña de Paola Guzmán, de Paquita quien después de más de 18 años ha logrado que el Estado reconozca esta falencia. Por un lado esto. Por otro lado, el reivindicarse con el magisterio. Y lo digo con toda seguridad ningún gobierno ha cumplido respetando la Constitución lo que es el 6% de Producto Interno Bruto. Nos parece que es imposible pero recen la Constitución y nadie ha criticado que ha logrado los gobiernos no han tenido ese compromiso. Y lo voy a decir porque el magisterio durante 13 años ha permitido llevar proyecto tras proyecto a la Comisión de Educación y jamás han desempolvado o han logrado sacar lo que es la remuneración justa. Así que dentro de este proyecto nosotros estamos estipulando que el salario de un maestro no puede ser menos de 2,5 salarios básicos necesitados es decir, aproximadamente de mil dólares en ascendencia para que ellos puedan ir recategorizándose y puedan mejorar sus condiciones salariales. Yanín, le confieso que no he leído el texto de la ley por eso de repente el detalle de las preguntas me concelo porque el público tampoco lo conoce en detalle y puede haberse beneficiado de lo que vaya a preguntar. No dejemos en genérica la alusión que usted acaba de hacer respecto a lo que esta ley significa en cuanto a seguridad o prevención de violencia escolar para niños, niñas y adolescentes ¿en qué momento con qué articulado con qué normativa como dicen ahora y está de moda llega a esa prevención a esa defensa? ¿qué es lo que establece la ley? Bueno, primero el poder reconocer de que ningún centro educativo tenía las alertas o los mecanismos para detectar realmente qué es lo que estaba pasando al frente de los centros educativos aquí se define lo que es un plan de educación sexual integral en las instituciones y esto es decir a los estudiantes qué es acoso cómo puede el estudiante poder denunciar esto y por supuesto la institución tiene que cruzar información inclusive con el seno familiar para poder descubrir identificar cuál es el comportamiento del menor los padres de familia los docentes las maestras conocen cuál es el comportamiento de cada uno de los estudiantes lo que antes era una directiva ahora se convierte en una norma ¿es eso? exacto en una norma inclusive aquí tenemos la tipificación de lo que es violencia escolar de lo que es acoso escolar de lo que es hostigamiento académico y se incorpora obviamente a las recomendaciones por parte de la CDH que le dice al Ministerio de Educación señores tienen que capacitar a los estudiantes tienen que ir de la mano con información con sus familias tienen que cruzar información con la Fiscalía con la Comisión de Derechos de Niños y Adolescentes es decir se articula en este caso con las instituciones de educación del Estado esta clase de alertas para evitar que se den los abusos sexuales ahora entiende el valor con razón lo otro vamos a hablar de los profesores usted dice cumplimos con los maestros comunitarios reconociendo su derecha a la seguridad social ¿antes no la tenían? no la tenían imagínese usted más de 12 años maestros comunitarios y maestros populares no tenían un derecho de acceder a seguridad social la pregunta es ¿qué hacían estos maestros cuando tenían alguna dolencia? ¿cómo lograban obviamente subsanar este inconveniente? si son parte del Estado son parte obviamente de este sistema de educación y en esta norma se les da ese derecho se reconoce la falencia del sistema anterior y son parte obviamente de ese sistema gozando del derecho de seguridad social lo otro cumplimos con los conservatorios los conservatorios musicales reconociendo su carácter como instituciones educativas y el bachillerato complementario en artes ¿qué beneficio les significa eso? primero se sustituye el fracasado bachillerato general unificado por lo que es bachillerato en especialidades como ciencia técnico productivo y en artes hemos visto que hay falencias en el currículo y no se ha logrado identificar ciertas materias para seguir empoderando a los niños o jóvenes pero sobre todo en el tema de los que son los conservatorios muchos de ellos dejaron obviamente de tener materias que puedan ayudarles a profesionalizarse dentro pues de esto los propios conservatorios a nivel nacional fueron a la comisión y dijeron señores necesitamos que tengamos la posibilidad de tener este bachillerato en artes para poder seguir inculcando esta clase de enseñanza es por eso que es vital mantener pues este bachillerato especializado en artes me parece de las mejores cosas yo soy de la época en que había físico, matemático químico, biólogo sociales y secretariado ya y eso luego se dejó sin efecto y se ha retornado a un nuevo bachillerato que tiene cuantas categorías o diferenciaciones bueno son varias realmente y frente a esto por ejemplo tenemos nosotros lo que es bachillerato obviamente por especialidades bachillerato en ciencias aquí ofrece una formación en área científico-humanística el bachillerato técnico aquí ofrece una formación en áreas técnicas artesanales artísticas lo que va a permitir darle al estudiante una mejor o alternativa para que él pueda decidir y los bachilleratos complementarios que son en artes y también el bachillerato técnico productivo por ejemplo se cerraron obviamente estos centros artesanales estos bachilleratos técnicos va a retomar obviamente la posibilidad de tomar en consideración lo que es la educación artesanal dándole mayor una amplitud a nuestros jóvenes para que puedan decidir una mejor especialidad y que puedan tener lo que quieren tener un título y que puedan defenderse obviamente en la sociedad saben que fenomenal antes de pasar con Yolanda a mi no deja de extrañarme y de lagarme y de ponerme una nota positiva que a pesar de lo debilitada desprestigiada dispersa todo lo que quiere que sea la asamblea en especial no la totalidad pero su mayoría en temas como estos hayan logrado 126 votos a favor y solo 8 abstenciones que permitió ese consenso Yanin primero en la comisión de educación entre propios extraños entre correístas moremistas independientes pachacuti creo partidos sociales cristianos izquierda democrática pusimos la madurez política y pusimos la bandera de la educación frente al debate de los derechos de nuestros niños la pandemia nos obligó a ver que el sistema de educación merece una reforma dignificada del salario del maestro en esta pandemia no les pagaban a tiempo en esta pandemia perdón antes de la pandemia el ex ministro Martínez redujo mil millones de dólares al sistema educativo muchos maestros no tenían ni siquiera como acceder a internet ni dispositivos electrónicos y queríamos avanzar con el sistema virtual entonces esto realmente permitió que avancemos en el debate y también reconociendo la falencia en donde se permitieron más de mil abusos sexuales en los centros educativos rectores apoyando a que docentes que cometían estas atrocidades se escapen que esto jamás nos puedo obviamente olvidar y esto ha permitido que también tengamos consensos por ejemplo para exigir una jubilación digna 30 años de servicio sin límite de edad y algunos elementos positivos que recoge esta normativa 126 votos que fenomenal la verdad en lo que a usted le toca y a los demás también felicitaciones y gracias nos dan una voz de aliento tan necesaria en un momento tan oscuro prendiendo luces Yolanda prosigue la conversación con Janine Cruz que gusta ser leísta conversar con usted muchas de las reformas a esta ley revienten los cambios introducidos por el gobierno de Rafael Correa ¿cuáles destaca usted como las más significativas? mejorar sus condiciones laborales pensar en un sistema de protección para nuestros niños volver a las 10 categorías y no como fue en el pasado 7 categorías es decir que mejoran sus condiciones para el magisterio retomar lo que es orientación vocacional el bachillerato especializado el reconocer los derechos de nuestros maestros comunitarios y populares la jubilación a 30 años de edad sin límite o 30 años de servicio sin límite de edad y por supuesto dentro de esto también el poder convocar anualmente a concurso de mérito y oposición para que los maestros que están contratados no estén de un lado a otro o apoyando al régimen de turno porque les toca por el contrato sino más bien hemos visto que esta ley tiene que ser uno de los primeros avances para poder justamente respetar este derecho de nuestros estudiantes yo le escuchaba usted que decía ahora parece inmormal el tema de corrupción en el país y justamente es eso si no apostamos a la educación y le damos la importancia que tenemos que darle a los políticos esto no va a cambiar esta realidad no va a cambiar la política la educación humaniza pero la lucha de este gremio también ha transformado y esta es una ley que puede decirnos a los ecuatorianos que de alguna manera damos un paso importante en la reivindicación de los derechos de los docentes de nuestros niños pero qué curioso no porque un gobierno como el que el de Rafael Correa que hablaba de que era totalmente popular y pro derechos de las clases más necesitadas no se compadece con ese discurso o sea más bien ahora se está introduciendo lo que en ese entonces no se hizo qué es lo que se vio en qué condiciones qué condiciones garantiza esta ley que no tuvieron antes por ejemplo para los docentes bueno el tema de los docentes es eliminar el tema de la persecución en el magisterio usted recuerda que antes un ministro el ex ministro Espinosa les hizo formar una clápsula de conciencia en el magisterio donde no podían quejarse de la persecución interna y donde les obligaban al magisterio a salir a protestas a poner parte de su sueldo para el proyecto político porque fueron las denuncias y lo más complicado es que guardaron silencio frente a los abusos sexuales no fueron sostener lo que se dio durante tantos años en el gobierno anterior por eso yo saludo el hecho que haya predominado la coherencia con la educación y la madurez política porque fueron 126 votos solamente 8 abstenciones del correísmo lo que nos da la razón que es una de las mejores normas que se ha logrado en este caso poder aprobar en la asamblea nacional por eso el presidente de la república tiene en sus manos uno de los elementos más importantes para darle la importancia de la educación y para reivindicar obviamente el derecho del magisterio como de nuestros niños y niñas una puntualización cuando usted habla del ministro Espinosa ministro de educación que realmente miró para el otro lado cuando hubo todas las acusaciones de abusos sexuales ¿usted se puede ser el mismo persona que está ahora en los videos y en las fotos de la cúpula correísta frente a las próximas elecciones de esta cúpula que está manejando el aspecto político ¿es la misma persona? Exactamente y yo le recuerdo que uno de los primeros juicios que interpuso para sancionarlo políticamente fue justamente el ex ministro de educación por este tema tan sensible de los abusos sexuales en los centros educativos lamentablemente lo blindaron le cuidaron obviamente a él la presencia en la asamblea nacional y entre propios lograron salvarle para que no pase a un juicio político sin embargo estos errores creo que hace que se reivindique los asambleístas de esta bancada y saludo el hecho porque a la larga le tienen que dar explicaciones al país a los educadores y obviamente pensando en que no se puede permitir alguna violación más el caso de Paola Guzmán realmente nos ha estremecido como Estado y eso tiene que realmente respetarse De ganar las elecciones Andrés Adáuz ¿cuáles serían las consecuencias de revertir todo lo logrado por ustedes en la asamblea con las reformas a esta ley orgánica de la educación? Bueno, uno tiene que ser realista primero hay que saber cuáles son los cerdos en el interior de la asamblea nacional no me imagino y no nos merecemos una asamblea que pueda mantener un sistema de impunidad como lo estamos evidenciando y como lo hemos sentido estos 14 años si no le apostaron a la educación en el mejor momento económico con el pago por ejemplo de los incentivos jubilados a los maestros darle las mejores condiciones al sistema de educación a precarizar obviamente el tema laboral no lo van a hacer ahora entonces es importante que los ciudadanos repiensen repiensen la decisión que tomen que tomen en estas elecciones o volvemos a este sistema donde la impunidad fue carta importante como la perfección del magisterio y solapar las violaciones sexuales o damos el paso importante para primero respetar el 6% de lo que corresponde al sistema de educación y de apostarnos a un sistema que garantice los derechos fundamentales de nuestros niños yo considero que uno de los pilares importantes que va a tener el presidente en esta nueva jornada será justamente el tomar la bandera de la educación que nos ha dejado muchas secuelas hay muchos niños que no están en el sistema educativo que las desigualdades están a la luz del día y si queremos cambiar realmente este timón del país tenemos que apostar a lo más sensible que es educación y salud y por supuesto si el ministro Richard Martínez cometió lo peor que pudo haber hecho en la educación es recortar mil millones de dólares y que la corte constitucional nos dio la razón se tiene que devolver ese dinero para poder inyectar a una cartera tan importante como la de la de educación adicional a esto decirle que no podemos seguir politizando la educación ahora por ejemplo los rectores que en el frente de las unidades educativas tienen que ser electos mediante un concurso de mérito y oposición no porque sea cercano el gobernador no porque sea cercano del sonar o del distrital que esto lamentablemente ha traído mucho que desear en el tema educativo muchísimas gracias asambleísta un gusto como siempre vamos con Carlos un gusto un abrazo a todos gracias igual Janine muy amable muchas gracias felicitaciones quedan 72 días de gobierno y menos de 60 de asamblea todavía hay mucho que rescatar mucho mal que se puede evitar y mucho bien que se puede generar 721 más o menos de que se puede evitar